Enseguida pues pasamos al último trabajo de este día, el último trabajo de este día se intitula los biotensoactivos como reguladores de los hidratos de gas, este trabajo va a ser presentado por Leonardo Axayacatl, Santiago Becerra y Octavio Elizalde Solís, si me pueden hacer favor de proyectarla, muchas gracias Mucho gusto, gracias por formar parte del cuarto congreso nacional de tecnología CONATEC 2021 llevado a cabo por el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán por parte de la UNAM, este trabajo es acerca de los biotensoactivos como reguladores de los hidratos de gas es realizado por su servidor Leonardo Axayacatl, Santiago Becerra y el doctor Octavio Elizalde Solís el objetivo es estudiar la formación de los hidratos de gas mediante la influencia de los biotensoactivos para conocer las propiedades que ayudan a promover la formación de los sólidos de igual forma, comparar la cinética entre los microorganismos Pseudomonas, Auroginosa y Bacillus subtilis los antecedentes de los hidratos de gas es que son conocidos desde mediados de 1960 en Rusia se encuentran con abundancia en glaciares y en el fondo oceánico donde las presiones son altas y las temperaturas son bajas la forma en que nosotros podemos visualizar un hidrato de gas es que son sólidos cristalinos se llegan a formar cuando una molécula de agua atrapa a una molécula de gas debido a ello se le designa a cada una el nombre de molécula receptora y a la otra que queda atrapada, molécula huésped en estos sólidos principalmente se van a alojar gases ligeros como el metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, entre otros por otra parte, los biotensoactivos son moléculas anfifílicas formadas por compuestos biológicos que se utilizan como promotores cinéticos para realizar este trabajo se llevó a cabo una investigación a través de recopilación de tesis y artículos científicos publicados en revistas indexadas los criterios de búsqueda están basados en estudiar la interacción e influencia entre los biotensoactivos y la formación de los hidratos de gas algunas de las bases de datos utilizadas son los repositorios de la UNAM e IPN revistas científicas de editoriales de prestigio en todo el mundo como resultado se encontró que la surfactina y los ramnolípidos son los encargados de influir en la cinética del proceso de transformación de agua en hidratos tomando en cuenta las variables como presión y temperatura estos dos componentes se encuentran en nuestros biotensoactivos los cuales como ya habíamos hablado previamente se van a ayudar para promover la formación de los hidratos de gas con ello es que nos podemos dar cuenta que se necesitan concentraciones de surfactina y rapnolípidos entre 200 y 1000 partes por millón poseen una eficacia a una presión de 6.78 megapascales y temperatura de 273.35 Kelvin en la tabla número 1 podemos observar una comparación entre la surfactina y los ramnolípidos que hablábamos que eran los encargados de influir en formar los hidratos de gas en la surfactina se puede observar dos concentraciones 200 y 1000 partes por millón donde en las 200 partes por millón se obtiene una mayor conversión de 16.62% mientras que en los ramnolípidos se tiene igual dos concentraciones, 200 y 1000 partes por millón obteniéndose una mayor conversión de 18.40% en las 200 partes por millón como conclusión la formación y control de los hidratos de gas necesita considerarse a gran escala debido a los productos que se pueden obtener en áreas de extracción se consideran un problema ya que pueden ocasionar obstrucciones en las tuberías sin embargo al utilizar biotensoactivos favorece el manejo de los hidratos manteniendo un mínimo deterioro y repercusión en el cambio climático durante los futuros procesos de transporte y almacenamiento de gas natural es indispensable replantear el uso de hidratos de gas para generar menores gastos en el procesamiento como último les dejamos en la parte inferior nuestras referencias muchas gracias por su atención y sigan disfrutando del congreso hasta luego y pues damos la palabra a los miembros del jurado para la realización de las preguntas que ellos consideren pertinentes muchas gracias sí, gracias Ray yo tengo alguna, bueno una duda esta es una revisión bibliográfica solamente es la primera no sé si alguno de los ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes antes que nada muchas gracias por la aceptación del congreso sí, es una recopilación bibliográfica sobre trabajos que se estuvieron haciendo de los hidratos de gas y los biotensoactivos o sea, ustedes piensan hacer algo algo experimental alguna aplicación o algo solo es objetivo es recopilar la información bibliográfica se está pensando a futuro empezar a trabajar con esto debido a que en el Golfo de México se han encontrado pues grandes yacimientos que tienen hidratos de gas y hay recopilación bibliográfica que se han utilizado estos dos microorganismos para ayudar a la obtención de los mismos hidratos de gas ok pero por el momento nada más es esto la remisión bibliográfica sí, por el momento es recopilación bibliográfica nada más ok está bien, gracias yo Gabriel Rubín en cuanto a la distribución del cartel bueno, efectivamente en esta distribución de información tenemos un fondo que se le puede llamar pues de manera muy este asequible para cualquier usuario entonces podríamos este incluso evitar el uso de diferentes tablas asociadas al texto ¿no? si solamente tenemos un texto es mucho más ameno hacer una lectura de forma continua y no este buscarla el como enfocarnos al contraste a través de un color si bien identifico la identidad en el color que tiene el título los biotransactivos como reguladores de los hidratos de gas podríamos haber jugado un poquito también con la gama de colores de ese tono entonces únicamente y en la parte de la imagen en la parte inferior derecha si bien se entiende que es lo que es lo del gas bueno de ilustración de cómo se genera este gas también es recomendable utilizar pues dibujos vectorizados muchas gracias